El mejor regalo que puedes recibir en esta Navidad es la alegría de un niño. Dor un regalo de corazón y dale sentido a la Navidad. Sé parte del cambio para construir un país de paz. Una campaña de sensibilización social del Colegio Alberniá y la emisora escolar Latao. Yo soy Margarita Ortega y esta es una invitación para las familias del Colegio Alberniá. Para que este fin de año se pongan la mano en el corazón por los niños del Chocó, por los niños que habitan en esa zona del país tan abandonada para el Estado y tan golpeada por la naturaleza y que necesitan tanto de nosotros. ¿De qué manera pueden ayudar? Podemos reunir regalos. Así que esa es la invitación, reunir regalos para los niños del Chocó. No les falle, esta invitación es para ustedes, las familias del Colegio Alberniá. Gracias. 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 Gracias.